Música Eran dos palomas que yo adoraba Que mis manos acaricié Eran dos palomas que yo adoraba Y un día volaron, no sé por qué Están mirando esas dos palomas Que yo a mi vida no volveré Dicen que las vieron por la frontera En caulas de oro, pero esas están Ay, ay, ay Porque se fueron así Ay, 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 ay Mal o mal vuelva a dormir ¿Qué estarán pensando esas dos palomas? Que yo a mi vida no volveré Dicen que las vieron por la frontera En caulas de oro, pero esas están Ay, ay, ay Porque se fueron así Ay, 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 ay Pero mal vuelva a dormir A mi vida no volveré A mi vida no volveré El que me va a dormir Ay, ay ¡A mi vida no volveré 2021!